Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Rob. Díganme, díganme, ¿de dónde me están viendo? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? ¿De qué colonia? Si es, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, entonces, bueno, pues si están por aquí, ¿de dónde nos están viendo? Entonces, bueno, cualquier duda, hay gente que no le gusta el audio, entonces, pues ahí están los comentarios para que los vean. Pero bueno, pues qué gusto estar con ustedes, cualquier duda que tengan a lo largo de este live, pues la pueden poner ahí en los comentarios y con mucho gusto. Se las aclaro, si no la aclaro, si no me la sé, pues no pasa nada, se las investigo, no sé absolutamente todo, pero bueno, todavía falta mucho que estudiar, mucho que aprender. Entonces, bueno, voy a cambiar rápidamente para que vean una pequeña presentación que tengo aquí. Y voy saludando a Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por avisarme que ya está el audio, al igual que Anselmo, bienvenidos, ¿cómo están? José Cano, ¿cómo estás? Desde Puebla, Moisés desde Chihuahua, Chihuahua, que fíjate que no ha ido, me encantaría ir. Muy bien, Diana, ya está por ahí, hello. Muy bien, entonces, perfecto, ya estamos por acá, espero que sí lo puedan ver, sí se pueda ver bien el live. Muy bien, estoy transmitiendo desde la página de Niconistas México, tenemos una página como tal en Facebook que se llama Niconistas México, esa sí está en minúsculas con el acento en la E, hacia el grupo de Niconistas México. Esto quiero aclararlo, espero que la transmisión, pues, sí se vea bien, se va a quedar grabada esta transmisión, ¿vale? Entonces, bueno, si gustan verla después, pues ahí va a estar la información para todos ustedes. Pero antes, quiero compartir una pantalla, déjenme irme para acá y déjenme compartir una pantallita para que veamos lo siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos, nada más, sí se ve bien, ¿no? Bueno, perfecto, bueno, me presento, yo soy Rob, yo soy fotógrafo profesional, todavía hay mucho camino que recorrer, hay mucho que aprender, pero bueno, me especializo más en retrato, eso es lo que hago, doy cursos de fotografía, soy profesor de Nicon School aquí en México, tengo la, este, tengo también la fortuna de ser parte del programa Nikon NPS, Nikon Professional Services, este, entonces con Nikon, pues, hago creación de contenido, hago, estoy con los NPS, estoy en Nikon School dando clases en línea, ahí en la página del Facebook de Nikon School, como tal, tengo la dicha y la fortuna de ser embajador Biorza, que me ha ayudado impresionantemente en mi carrera, también soy embajador BenQ, actualmente estoy utilizando, este, un par de monitores BenQ para fotografía, para hacer estos lives y para, pues, traerles esta información a todos ustedes, ¿vale? Y también, sobre todo el año pasado, hice un poco de, de creación de contenido para Lowepro, entonces, este, soy parte ahí de los Storytellers de Lowepro, entonces tengo la dicha de formar parte de estas grandes marcas que me han ayudado muchísimo y a las cuales se los agradezco infinitamente, ¿no? Pero, aparte de eso, pues, soy entusiasta de la fotografía, me gusta compartir, me gusta dar clases, pues, yo creo en compartir la información, creo que, pues, debido a todo lo que ha sucedido últimamente y a que estamos viviendo pandemia y, este, híjole, hay mucha, hay como mucha separación entre los seres humanos, entonces, lo que necesitamos más es ayudarnos, echarnos la mano y, pues, igual, si yo sé algo, se los comparto y así aprendemos todos y así subimos el nivel de fotografía en México, entonces, también por eso se me ocurrió un día hacer un grupo de fotografía que no existía en este país, que es Nikonistas México. Yo uso Nikon, soy apasionado de la marca, desde que me enamoré de una contraportada en la revista National Geographic de mi padre, y, entonces, bueno, pues, eso es, ese es el inicio de mi carrera como tal, y, pues, un día se me ocurrió hacer un grupo de fotografía y es este en el cual ustedes están viendo este live, ¿no? Que se llama, este, Nikonistas México, todo en mayúsculas con acento en la E, ese es el bueno, ¿va? Hay otro que se llama Nikonistas, ese me parece que es de Argentina y hay otros de Italia, pero, bueno, en México el bueno es este, este es el oficial, este es el original, ¿vale? Entonces, bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy el administrador de este grupo y, pues, tengo varias personas que me han ayudado a lo largo de los años, que están como moderadores en el grupo. Este, como Oscar, por ejemplo, como Jaciel, como David Moreno, que me han ayudado impresionantemente. Betsy también me ha ayudado muchísimo. Entonces, ha habido otras personas, Enrique, este, también me ha ayudado muchísimo. Entonces, ha habido gente que se involucra en este curso y que están atrás de las producciones para, pues, traerles información a todos ustedes. Entonces, bueno, pues, aquí estamos. Les mando un gran saludo. Braulio, saludos. Y entonces, bueno, vamos a dar comienzo a este live. Si saben de alguien que le pueda interesar y que sean Nikonistas y que estén en el grupo, igual, compártanlo, porque este grupo es exclusivo para todos ustedes, los que forman parte del grupo de Nikonistas México. ¿Vale? Entonces, este, este, este live no se está haciendo en otro lado. Entonces, bueno, es solamente para ustedes. Perfecto. Y, bueno, el tema como tal es, ¿cómo configurar mi cámara Nikon? Eso es una duda que muchos, muchos tienen, porque dicen, bueno, este, ok, ya me compré la cámara y ahora, o sea, y ahora qué onda, o sea, qué sigue, ¿no? Entonces, bueno, qué sigue. Lo primero que tienes que hacer al abrir tu cámara es cargar la pila. Eso es súper importante, cargarla al 100% la batería. Conectas, este, esa batería hasta que cargue. No la dejen cargando más tiempo, porque si no se degradan las baterías. Eso es súper, súper importante. Cárguenla hasta que ya, ya no está parpadeando ese foquito, este, ya sea naranja, verde, etc. Ya no está parpadeando. Eso es súper importante, ¿vale? Las baterías no pueden estar en frío extremo ni en calor extremo. Hay que tener mucho cuidado. Y, de preferencia, cuando se viaja, sobre todo en avión, las baterías de preferencia tienen que estar descargadas o al menos a un 30% de carga. Esto también es algo súper importante. Y, bueno, otra cosa que muchos no hacen, muchos, este, se lo saltan es leer el manual. Al leer el manual es algo súper importante, porque ahí dice muchas de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, ahorita. Y que, de repente, tú tenías tu cámara y tiene un montón de funciones que no tenías ni idea de que tu cámara podía hacer. Entonces, bueno, todo esto está en el manual como tal, ¿vale? Entonces, bueno, este, eso es algo súper importante, leer el manual, guardar tu caja, guardar todos los accesorios, todas las funditas y todo lo que viene. Eso también es súper, súper importante, porque el día que tú vendas tu cámara, si tienes la caja más manuales y demás, pues tiene, el valor es más alto, ¿ok? Si tú cuidas tu equipo muchísimo, también el valor es más alto, lo puedes vender un poquito más, este, pues más elevado, ¿no? Entonces, bueno, depende de muchas cosas. También depende de, pues, cuántos disparos hayas hecho con la cámara, ¿no? O sea, una cámara reflex de, por ejemplo, de la serie D3000, D5000, D7000, pues tiene una vida más o menos de unos 150.000 disparos. Entonces, esto en cuestión del obturador, el obturador se puede cambiar en el centro de servicio de Nikon, te hacen cambio y es como si estuviera nueva. Entonces, la vida de una cámara depende de la vida del obturador y de la vida de, en este caso, del sensor. El sensor se puede degradar en el caso de, pues, hacer exposiciones muy largas todo el tiempo, de que, por ejemplo, cambiaste el lente y le dio el sol directamente, de que, bueno, le entre polvo, le entre agua, le entre un montón de cosas. Entonces, bueno, pues, todo eso se podría, eso podría degradar, degradar el sensor, es algo súper importante, ¿va? Entonces, hay que tomar, hay que tomar en cuenta todo esto. El sensor, sí, pues, si te dicen, no, sabes que la vida del sensor es que ya valió, pues, no te recomiendo cambiarlo, te recomiendo ya comprarte una cámara nueva, de plano. Pero el obturador sí se puede cambiar, ¿vale? Y con base en la vida del obturador es que, pues, decimos que cámaras de más o menos esa línea tiene una duración de 150 mil disparos. Las cámaras, por ejemplo, de la serie D750, D780, D800, toda esa gama, las D5, D6, por ejemplo, las Zs ya tienen una vida de 250 mil disparos. Entonces, bueno, eso para que también lo tengan en cuenta. Pero, bueno, cuando tú compras tu cámara, hay que cargar la batería, hay que leer el manual, conectas tu batería, perfecto. ¿Y qué sigue? De ahí, lo que sigue es empezar a configurar ciertas cosas. La primera te va a pedir que cambies el idioma. Tú decides si le pones inglés o le pones español. Lo segundo que te va a pedir la zona horaria, ¿dónde es? Es el que dice Chicago, Houston, México. Esa es la zona horaria que tú vas a elegir. Siguiente, el formato de fecha. Yo, por lo general, le pongo día, mes y año. Eso es lo que hago, ¿va? Esto te lo pide cuando tú prendes por primera vez tu cámara. Quiero aclarar esto, ¿ok? Y no me meto en eso porque con mis cámaras ya las configure. No tiene caso que se los enseñe directamente en la cámara porque no se va a poder ver. Bueno, después hay que configurar el horario de verano. Si quieres activarlo o desactivarlo. Actualmente, aquí en nuestro país y nuestro gobierno, pues, sí está el horario de verano. Por lo tanto, sí lo tienes que activar, ¿vale? Después, la carpeta de almacenamiento. Esto es algo importante y aquí sí quiero ya mostrarles. Me voy a cambiar de camarita, ¿vale? Quiero mostrarles ya directamente en el menú de la cámara. Ahora, pues, me voy a cambiar a la Nikon. En este caso, yo les voy a mostrar un menú de una Nikon de 850. Quiero ser bien claro ahí. Estamos viendo una Nikon de 850, pero luego se me espantan y dicen, oye, pero es que yo no tengo esa cámara. Sí, pero los menús de Nikon son muy similares en la mayoría de cámaras. Entonces, el chiste es intuirlo y empezar a buscar estas partes. Pero bueno, antes de seguir, quiero preguntarles, ¿se sigue viendo bien? ¿Se sigue escuchando bien? ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita? A ver si alguien me puede poner ahí en los comentarios. Se los agradecería muchísimo. ¿Vale? Este, muy bien. Entonces, bueno, mientras me avisan, les voy a poner ahí el menú principal. Y entonces, bueno, aquí me tengo que ir al menú de reproducción. Este es el menú, el primero que vamos a ver. Y entonces, aquí, pues, tengo que entrar, por ejemplo, en la carpeta de reproducción. Este, por ejemplo, aquí, le doy I, pues, que se guarde en todas las carpetas que se vaya haciendo o que se guarden, que te cree una carpeta específica que diga ND850. Bueno, eso si tú quieres. Por eso no pasa nada. ¿Vale? De ahí, por ejemplo, perdón, me voy a ir, me voy a cambiar. Este, aquí me equivoqué, me fui a la carpeta de reproducción, pero tengo que estar en la carpeta de menú de disparo de foto. Esa es la carpeta que tengo que estar, que es una camarita. Y entonces, aquí me voy a la carpeta de almacenamiento. Esa carpeta, por lo general, pues, se llama ND850. Si tú quieres, te vas hacia la derecha y tú le cambias el nombre aquí, como tú quieras. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me voy a regresar hacia atrás. Y aquí le puedes poner selección de carpeta, porque la carpeta como tal se llama ND850, pero es la carpeta guión 128 o la carpeta guión 129 o la 130. Así se van generando diferentes carpetas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tú aquí le puedes cambiar el nombre a esa carpeta. Y si quieres empezar desde el 1, empiezas desde el 1. Muy bien. Después, algo muy importante es cómo se va a llamar el nombre del archivo. Yo aquí, a todas mis fotografías, como ustedes verán, pues, se llaman Rob. Y entonces, yo, en este menú, como vieron ya, me voy a, estoy en menú de disparo de foto, que es el menú de la camarita, me voy a nombre de archivo, me voy hacia la derecha, con el dial de selección en mi cámara, me voy, aquí dice nombre de archivo, me voy hacia la derecha y ahí yo le escribo cómo quiero que se llame en cada foto. Entonces, cada foto mía se va a llamar, no sé, Rob300.nef y Rob301.nef y Rob302.nef. Eso es lo que, el resultado que me va a dar estas, este cambio de nombre, ¿no? Y también ayuda a esto para que sepan que son tus fotos. Entonces, eso es importante. Yo le pongo aquí mi nombre, pero le pueden poner sus iniciales, ¿va? Muy bien. Vámonos hacia atrás. Vámonos hacia atrás. Y luego tenemos que seleccionar la ranura, la función de la ranura primaria. Yo aquí tengo dos slots, tengo dos bahías para poner, para poner tarjetas. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la ranura primaria? En este caso, mi tarjeta XQD, que la 850 utiliza una tarjeta XQD, ¿vale? Yo ya lo seleccioné ahí y me voy abajo y esto también es algo muy importante. Si tienes dos ranuras para meter dos tarjetas, ¿qué acción va a tener la segunda ranura para la tarjeta? En mi caso, yo utilizo esta función que se llama Reserva y de esa manera ya si se llena la primer tarjeta, la XQD, se va llenando la otra tarjeta que es una SD en este caso, ¿vale? Pero si tú quieres que te haga un respaldo de las mismas fotos que estás tomando, ponle copia de seguridad. Hay personas que toman en RAW y en JPG. Yo la verdad, para lo que hago, no me funciona tomar RAW y JPG, me funciona tomar RAW nada más, ¿va? Pero bueno, para las personas que quieran tomar RAW más JPG, ahí tienen esa opción. En tu tarjeta primaria se toman en RAW y en la secundaria se guardan en JPG, ¿vale? Entonces, eso también es algo súper importante que hay que hacer, que hay que configurar antes de empezar a tomar fotos así, ahora sí que sin saber, ¿no? Primero hay que configurar tu cámara, primero hay que conocer tu equipo, hay que conocer tu cámara como tal. Vale, bueno, nos vamos más abajito donde dice zona de imagen y ahí qué zona de imagen vas a utilizar. Esta es una cámara full frame, por lo tanto, yo tengo aquí seleccionado la función de FX, ¿vale? Esa es la función porque quiero utilizar todo el cuadro del full frame, pero también yo tengo varias opciones aquí. Tengo, por ejemplo, 30x20 que es un poquito más cuadrado, tengo formato de X, ¿no? Y entonces lo que hace es que se aplica el factor de recorte. Aquí tengo 5x4, tengo 1x1 que es cuadrado. Entonces, si quieres fotografiar de una manera cuadrada, pues también lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno, yo aquí estoy utilizando el FX. Me voy más abajito y dice calidad de imagen. Yo en fotografía profesional utilizo RAW, nada más. No utilizo RAW más JPG, no utilizo JPG de tamaño alto, la verdad es que no. Muchos fotoperiodistas utilizan el formato JPG. ¿Por qué? Porque tienen que mandar, o de espectáculos, por ejemplo, porque tienen que mandar las fotografías en ese momento. Entonces, el formato depende también de la inmediatez con la cual tengas que mandar tus fotografías a tu cliente. Como les decía, muchos fotógrafos de deportes, por ejemplo, o de fotoperiodismo, mandan las fotos en JPG en calidad alta, ¿no? Entonces, bueno, ellos en ese caso, por lo general, no toman en RAW. Pero sí hay fotógrafos que toman en RAW y en JPG. Las JPG se las mandan a las agencias y ellos se quedan con las RAW para poderles sacar mayor provecho, ¿vale? Entonces, bueno, ahí depende de cada fotógrafo. En este caso, como les decía, yo solamente utilizo RAW, o sea, hace nuestro RAW de Nikon que se llama NEF. Ese es el RAW que voy a usar, ¿vale? Muy bien, más abajito, tamaño de imagen. Aquí ya no aplica, porque como no estoy usando JPG, ya no se altera el tamaño de la imagen, sino que ya se va la imagen a tamaño completo, ¿vale? ¿Y qué tamaño es ese? Pues es un RAW de, híjole, 4000 por 5000 y tantos megas, ¿va? Entonces, es bastante grande, la verdad. Muy bien, vamos a seguir. Y aquí abajito, donde dice grabación NEF, ahí tú eliges si quieres que tenga una compresión tu archivo RAW o que no tenga. Yo le pongo que no tenga, entonces le pongo off aquí. Y la profundidad de bits de tus RAW. No, en este caso tienes de 12 bits o de 14 bits. De 12 bits son de una calidad menor. Entonces, bueno, son más, sí, más rápidos de procesar, pero pues sí, es un poquito menor la calidad. Yo utilizo 14 bits como tal, ¿vale? Siguiente, en ajustes de sensibilidad, esto también es importante porque aquí tú puedes seleccionar, por ejemplo, el ISO que estás trabajando. Lo puedes seleccionar en el menú o lo puedes seleccionar con un botón externo que diga ISO, ¿va? Pero a la hora de estar, por ejemplo, grabando, sobre todo si estás cambiando de escenarios, cambiando de luces, lo ideal es utilizar un control de sensibilidad automático. Y entonces ahí lo activaríamos, ¿va? Pero si estás con un equipo de iluminación y estás grabando con una luz controlada, pues no, de preferencia mejor ponle un ISO en particular, ya sea en foto o en video, ¿vale? Muy bien, este, pero bueno, aquí le puedes activar el ISO automático. Esto también es importante. Este, si yo le activo el ISO automático, pues también tengo la opción de que seleccione la máxima sensibilidad que yo quiero que esté usando, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? No te pases de 25,600 ISO porque entonces ya me empieza a generar ruido, ¿va? Entonces, bueno, tú lo puedes, este, tú puedes seleccionar eso. También puedes seleccionar el hecho de que la sensibilidad máxima utilizando flash no sea mayor a 400, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a cambiar aquí a no mayor a 800. ¿Por qué? Porque todavía en 800 utilizando el flash todavía no me sale ruido digital. Entonces es una buena opción. De hecho, lo puedes subir hasta 1,600, 3,200, ¿eh? Y sin bronca con una de 850. Y con las Zs aún más lo puedes subir, ¿va? Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Jair, muchas gracias por el aviso de que todo va bien. Perfecto. Este, y bueno, aquí la velocidad de obturación mínima también, este, la puedes cambiar. Aquí yo la verdad es que la dejo automática. No muevo eso, este, pero bueno, aquí puedes moverle más rápida, más, más lenta. Yo esto ya no le muevo, este, lo dejo tal cual. El balance de blancos también es otra cosa importante que posteriormente la vamos a ver igual, que es uno de los ajustes básicos que tienes que hacer antes de cada, de cada sesión, antes de cada toma. Si quieres trabajarlo un poquito más profesional, lo puedes hacer por grados Kelvin, por temperatura de color. Pero también tienes las opciones, este, ya automáticas o preestablecidas, que son el automático, que este se usa, por ejemplo, cuando hay diferentes condiciones de luz. Tienes una ventana, tienes una luz blanca, tienes una luz de color ámbar, entonces ahí lo ideal es usar balance de blancos automático, ¿va? Y, bueno, tenemos luz de día, que es la luz del sol, incandescente, que es la luz amarillenta, florescente, que es la luz verdosa de los supermercados, de los, este, ¿cómo se llama? Ah, y la encontramos también en hospitales, ¿no? Bueno, luz de sol directa, este, luz de, luz, la diferencia entre luz de sol directa es que ya tiene una temperatura establecida de 5600 grados Kelvin, pero la luz natural automática no, esa se adapta, o sea, está basada para ese, esos 5600 grados Kelvin, pero se va modificando entre 5200, 5600 grados Kelvin, lo que necesite, ¿va? Entonces, bueno, es una función más precisa, digamos, bueno, la luz de flash, que yo realmente no la recomiendo para cuando estás usando flash, cuando estás usando flash, yo recomiendo más la luz de sol directa, ¿vale? Este, Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Ramos Dupré, ¿se puede activar el nivel para Z6? Sí. ¿El nivel para nivelar como tal? Sí, sí se puede. Ese se activa en el botón de info. Este, ahí por lo general está, ese, ese, este, esa opción, ¿vale? Bueno, nublado también tenemos flash, sombra, si vas a estar tomando fotografías exclusivamente en las, en la parte de la sombra de un día soleado, este, pues ponle el balance de blancos de sombra, ¿no? Ahora, si tú quieres, también puedes elegir la temperatura de color como tal y aquí, bueno, ya le vas poniendo 5200 grados Kelvin, 5000, por ejemplo, este, 230 grados Kelvin, o sea, ahí ya eres mucho más específico, ¿no? Porque a veces de repente le ponemos 5200 grados Kelvin o 5600 grados Kelvin, en ese rango se encuentra la luz más blanca, ¿va? Que es lo que queremos para que no tengamos predominante de color, sobre todo en el estudio, pero cuando vas a trabajar con geles y demás, lo ideal es ponerlo en el balance de blancos de luz de día y ya, este, para le contar, ¿va? O en 5200 grados Kelvin, aproximadamente, y el ajuste manual sirve para que tú le tomes una foto a una, a un, una hoja blanca y que ese blanco sea tu, tu referencia del blanco más blanco, ¿va? Para eso funcionaría, ¿va? Muy bien, este, Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida, nunca nos falla, entonces, qué bueno. Bueno, bueno, siguiente, también tenemos la opción de fijar el Picture Control, los Picture Control son como acabados de color para tus fotografías, entonces, bueno, pues aquí tenemos los preestablecidos por Nikon que son automáticos, standard, este, que, pues, si quieres algo que no te, te haga más saturada o más desaturada la fotografía, pues ponle standard y ya, no hay bronca. Si no quieres ver esto nunca jamás, ponle automático, ¿va? Bueno, neutro usamos mucho cuando no queremos que los colores se, 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 se alteren, sobre todo en foto, o sea, que estén como más neutros como tal. Intenso se utiliza mucho para, por ejemplo, productos, este, si quieres resaltar el color, pero yo recomiendo más dejarle standard o neutro y sobre exponer, perdón, sobre saturar los colores en programas de edición monocromo es blanco y negro, retrato, pues, lo que modifica son sobre todo los naranjas de la piel, paisaje, satura más los colores, sobre todo los verdes y los azules. El plano es muy bueno porque ese se usa sobre todo para grabar video, ese es el que yo les recomiendo. Y estos que dicen Tokuwaka, Yakuza Mogoda, y Nick HP5, y Fuji, Fuji, Belvia. Bueno, esos son unos que se bajan de una página internet, ¿vale? y estos son emuladores de color de, de películas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, este, tomo una foto, voy a tomar una en intenso, ¿no? Este, va a estar, va a estar fuera de foco esto, déjenme pongo autofocus, ahí está, ahí está. Y entonces, bueno, ahí pueden ver que los colores están un poquito más saturados de color, ¿va? Pero si yo le pongo plano, vamos a ver la diferencia. Digo, ahorita no importa si está en foco o no. Pero bueno, ahí están un poco más saturados y ahí están un poquito más desaturados. Este, pero bueno. Y si yo le pongo los demás, si yo le pongo, por ejemplo, este que dice T-Max, pues lo que va a hacer es que me va a dar un resultado, como lo ven ahí en blanco y negro. Tipo, la película que usábamos antes con las cámaras de film, que son los T-Max o los Belvia o los Fuji, este, Provia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este, aquí, por ejemplo, están los Provia, que eran sobre todo para utilizar con, con producto, ¿no? Y entonces, bueno, esos son los diferentes balances de, este, de colores, pero en cuestión de acabados de color, ¿va? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el monocromo y a cada uno de estos lo padre es que también, por ejemplo, si yo le doy el joystick, el dial de selección hacia la derecha, yo puedo alterar estos, estos valores, yo, de ese monocromo que me da Nikon, yo puedo alterar la nitidez, yo puedo alterar claridad, contraste, brillo, efectos de filtro, también le puedo poner un filtro, por ejemplo, rojo, para resaltar más los azules, los azules, si tomo un, si tomo un paisaje en blanco y negro, los azules los hace súper oscuros, ¿no? Entonces, bueno, y también, pues, cambio de tono, esos son virados, esos, puedes tomar CPI, virado al cianotipo y así, ¿no? Entonces, bueno, este, para eso sirven estos, este Picture Control, y, pues, cada uno de ellos se puede, se puede modificar como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, esto está bastante, bastante padre, le pueden sacar muchísimo provecho a los ajustes del Picture Control y todos estos, este, emuladores de película analógica se pueden también descargar. Entonces, bueno, eso también está bastante interesante. Más abajito, si, por ejemplo, tú descargas, descargas un, uno de estos Picture Control, les voy a poner un ejemplo, denme un segundito, si hay una página donde se descargan, control, vamos a ver, denme un segundito, y lo busco. Acá está, les voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Ahí está. Esta es la página de emuladores de película, ¿vale? Esta la encuentran como nikonpc.com y entonces aquí tienen un montón de, 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 este, a ver, déjenme, creo que no lo estaba compartiendo. Ahí está ya, nikonpc.com Esta es la página y del lado izquierdo tenemos todos los, este, los emuladores, por ejemplo, ¿no? Yo quiero un Fujisuperia, ¿no? Ah, bueno, aquí le doy un clic, ¿va? Y este, a ver, ahí está. Y entonces la imagen de arriba se pone con ese acabado. Ah, no, yo quiero un Kodak, por ejemplo, T-Max, que es blanco y negro. Y entonces esta es la referencia para que veas cómo, cómo se hizo ese acabado, ¿no? O sea, qué resultado te va a dar. Y ya si tú lo quieres, lo descargas aquí abajo donde dice Download, ¿va? Aquí en este. Y estos archivos los guardas. Por ejemplo, yo lo voy a dar aquí Download, ¿va? Se va a la parte de descargas. Aquí está el archivo Pico N16.ncp, ¿va? Y estos, tú, por ejemplo, aquí yo lo busco. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Yo lo busco y de aquí, pues, simplemente lo pego en mi tarjeta de memoria. O sea, yo saco la tarjeta de memoria de mi cámara. Aquí está la tarjeta de memoria de mi cámara. Y ahí lo dejo. Ahí lo pego, ¿va? Y entonces, ya que hice esto, meto la tarjeta de memoria en mi cámara, ¿va? Aquí la voy a sacar. Este, ya la extraje. Voy a sacar esto. Voy a, déjenme apagar tantito aquí. Voy a meter la tarjeta. Me voy al menú. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí está. Me voy al menú y me voy a la sección de abajo que dice Gestionar Picture Control. Y entonces aquí ya tengo Guardar, Editar, Cambiar Nombre, Borrar o Cargar. Eso es lo que yo quiero, Cargar, ¿va? Y entonces, este, aquí le puedo decir Copiar a la cámara, Borrar de la tarjeta, Copiar a la tarjeta. Yo le voy a dar Copiar a la cámara, hacia la derecha. Y bueno, ahí no me está encontrando porque yo ya tengo ese Picture Control. Pero, este, cuando tú descargues, y puedes descargar varios, este, le das Copiar a la cámara y ya se instala. Y entonces, ya lo vas a ver aquí, ¿va? Ya van a estar aquí, como ven estos de acá. Entonces, bueno, ahí está el resultado. Este, estos son, así es como se cargan estos emuladores de película o de acabados de color distintos, ¿vale? Muy bien, vamos a regresarnos. Este, ¿vamos bien? Sergio. Ah, ya me dijo, no la has compartido. Bueno, ya se compartió. Este, muy bien. Entonces, bueno, otra cuestión súper importante para configurar tu cámara es el espacio de color. Ayer lo veíamos con Gustavo Azecas que nos estaba diciendo, no, pues es que el espacio de color está mal, y por eso tu foto, tu impresión sale mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Espacio de color, yo le doy un clic y yo, eh, yo acostumbro, yo no uso ese RGB, ¿va? Yo, yo uso Adobe RGB. Ese es el espacio de color que uso, ¿por qué? Porque es un espacio de color mucho más amplio, me da muchas más, este, más tonalidades de un color, bueno, de varios colores, y también, eh, pues, digamos que yo lo tengo que hacer porque también trabajo con programas de Adobe, ¿va? Yo trabajo con Lightroom, con Photoshop, con Bridge, con Camera Raw, entonces todos esos programas son de Adobe, y, pues, para representar los mismos colores, tener ese mismo espacio de color, por eso utilizo el Adobe RGB, para que yo esté viendo esos colores, y luego, en el monitor, este, que es para fotografía, ese me representa el 99% de espacio de color Adobe RGB, entonces yo estoy viendo esa gama de colores, este, precisa, ¿va? Obviamente calibrando el condenado monitor, ¿va? Pero, y a la hora de imprimir también, entonces, este, es súper padre tener todo un espacio de color que lo tengas de en tu cámara, en tus programas, en tu monitor, y finalmente para tu impresión. Entonces, bueno, este es el espacio de color que tenemos que seleccionar en fotografía, este, profesional, pero, si estas fotografías van a ir hacia redes sociales, redes sociales no, o bueno, internet en general no reproduce o representa el Adobe RGB, ahí sí tendrías que cambiar tu espacio de color hacia ese RGB, ¿ok? Muy bien. Sergio, yo uso Adobe, así es, es el que, yo creo que la mayoría de fotógrafos en foto profesional lo usamos, si tú, pues, simplemente tomas fotos y las subes a internet, pues, en realidad no, no te, este, no necesitarías tomar en Adobe RGB, y menos si tú no editas tus fotos, o si tú no utilizas estos, estos programas, o si no imprimes, ¿no? Entonces, tú te podrías quedar en ese RGB, este, en este caso, bueno, Sergio si usa Adobe, yo también, ¿va? Muy bien, Rosana Carrillo, nunca nos, nunca nos, nos falla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, este, bueno, déjenme, déjenme ver, a ver, ahí está, ya regresamos a la imagen, perfecto, saludos de Veracruz, Valentina, si yo tengo fotos tomadas y reconfiguro ese color a Adobe, las fotos también, o solo las fotos que tome después de la reconfiguración. Bueno, este espacio de color se va en el archivo de metadatos de tu imagen, este, y entonces, si tú la abres en Photoshop, te debe de representar ese espacio de color, este, si tú la mandas en JPG, ahí sí se va a mandar en este, en sRGB, si tú la mandas en PSD o en TIFF, sí, sí se mandaría en Adobe RGB hacia, este, impresión, ¿va? Pero, si la mandas en redes sociales, si la mandas en Facebook, por ejemplo, se modifica automáticamente cuando tú la metes a Facebook, ya no se representa ese espacio de color en Adobe RGB, se cambia, Facebook lo cambia, ¿va? Muy bien, este, perfecto, bueno, vamos hacia abajo, ya vimos eso, el D-Lighting, es importante cuando tienes sesiones a contraluz, cuando estás a contraluz, es importante que lo tengas activo, o en situaciones de, por ejemplo, mucha iluminación, ¿no? que hay mucho contraste en la escena, y entonces, este, pues, por lo general, dejarlo normal, pero, si tú estás en un día soleado muy cañón y con sombras muy cañonas, o sea, demasiado contrastado, entonces, sí, ponle, por ejemplo, alto o extra alto, extra alto, yo le he usado, por ejemplo, en nieve, este, en playas como la de Cancún, esta está clarísima, ahí he usado el extra alto, pero, si no, este, si es un día muy, muy soleado, le doy alto, y si no, normal, ¿va? este, y entonces, te hace una compensación de esas sombras y esas luces, este, para que no tengas tanto contraste y no tengas detalle en esas secciones, más abajito, RR, exposición prolongada, significa reducción de ruido, cuando expones durante mucho tiempo, eso significa, entonces, esto sí tiene que estar activo, para que no tengas ruido digital, ¿vale? porque la exposición prolongada, te genera ruido digital, bueno, y también, que te corrija la reducción de ruido, cuando tú utilizas ISOs altos, esto también debe estar activo, pero esto, yo lo activo, lo pongo normal, y cuando voy a usar específicamente ISOs altos, regreso al menú, y ya le pongo alto, por ejemplo, ¿va? si no, lo dejo en normal, el control de viñeta tiene que estar en normal, como tal, este, para que no aparezca un halo negro alrededor de la fotografía, bueno, es una corrección ahí, que tiene que ver también con la óptica que estés usando, muy bien, este, déjenme seguir aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, me voy a saltar, no puedo ver todo el menú como tal, porque no nos va a dar tiempo, este, hay que ver cosas mucho más importantes, ¿vale? bueno, también tiene opciones súper padres, los menús de las ya nuevas cámaras, como tal, como por ejemplo, hacer exposición múltiple, entonces tú puedes sumar imágenes, ¿no? imagínate que tomas una foto de un cielo azul, y luego tomas otra foto de un retrato que sale del lado derecho del encuadre, y luego tomas una flor del lado izquierdo del encuadre, entonces esas tres cosas que tomaste se verían fusionadas en una sola foto, para eso funciona la exposición múltiple, también tenemos HDR, que ese solamente se puede tomar cuando estás en JPG, este, y cuando estás, perdón, en, necesitas tener exposición automática, balance de blancos automático, necesitas tener funciones automáticas para poder utilizar esa función de HDR, ¿va? si no, no te va, no te va a dejar, este, sí se puede en RAW, disparos a intervalos, ok, esto funciona para hacer un timelapse, para eso funciona, y entonces la cámara tú le dices, ¿sabes qué? quiero que me fotografíes, es súper importante que le pongas la fecha de inicio, o sea, va a empezar dentro de dos minutos, o va a empezar ahora, ¿no? si quieres que inicie en este momento, le puedes dar iniciar ahí, si no, pues dale dos minutos, y en dos minutos empieza, ¿va? el intervalo, no, pues cada cinco segundos, cada cinco milésimas de segundo, este, cuántos disparos va a tener, 49 disparos, o 160 disparos, ¿no? depende de lo que vayas a fotografiar y a qué velocidad se está moviendo lo que vas a fotografiar, de eso también depende, suavizado de exposición, es bueno que se active, aquí yo no lo tengo activo, porque no voy a hacer una, un disparo intervalos ahorita, fotografía silenciosa, esto solamente cuando, por ejemplo, no sé, estás en la naturaleza, no hay mucho ruido, y dentro de tu paisaje hay animalillos por ahí, entonces el disparo los puede, los puede asustar, entonces si quieres que realmente estén, y que se vea su movimiento, de cómo comen, o cómo, este, ahí se están peleando, lo que tú quieras, pues hay que hacer fotografía silenciosa, ¿va? entonces, bueno, este, eso es importante, no me voy a meter más allá, tenemos más cosas que ver, disparo con desplazamiento de foco, es una función automática que ya tienen estos modelos de cámaras, no tienen todas las cámaras, estas funciones, quiero aclarar, hay algunas que sí lo tienen, hay otras que no, también con base en esto, es que ciertos modelos de cámara cuestan más que otras, ¿ok? bueno, este, pero en este caso, disparo con desplazamiento de foco, sirve para hacer focus stacking, eso es cuando, por ejemplo, quieres fotografiar con un lente macro, un anillo, pero quieres que todo el anillo esté en foco, ¿no? entonces, lo que tú haces, es que vas enfocando, en cada parte del, del anillo como tal, ¿no? desde el diamante, hasta la parte de abajo del, del anillo, del, del arroz, de la rondana esta como tal, este, entonces, se va moviendo el foco milimétricamente, y te va a tomar, no sé, mínimo 16 fotografías, ¿va? lo padre de esta función, este, lo padre de esta función, es que ya te lo hace automático la cámara, o sea, ya automáticamente mueve el foco, y te hace el, el focus stacking, o si no, lo puedes hacer después con programas como Helicom Focus, así con H, Helicom Focus, ¿va? es un muy buen software, anótenlo por ahí, este, para hacer focus stacking, ¿va? Valentina dice, hace rato no hice bien mi pregunta, si yo ya tengo fotos en mi memoria, y tengo el espacio color sRGB, pero después lo cambio a Adobe, las fotografías ya hechas, ¿se quedarán en sRGB o cambiarán? sí, sí se puede cambiar el espacio color, se puede hacer en, este, Photoshop, en la sección de imagen, hay una sección de espacio color, y entonces, o perfil de color, y ahí se puede cambiar, sí se puede hacer, ¿vale? este, muy bien, pero de preferencia que tus archivos sean RAW, Valentina, muy bien, perdón que se ponga en pantalla de colores, pero, se va la imagen, este, ok, y luego, fotografía live view silenciosa, esta la recomiendo mucho, igual para fauna, cuando no quieres hacer ruido, cuando estás en alguna presentación, en algún, este, concierto, algo por el estilo, pues es bueno hacer fotografía silenciosa, esto, los mejores equipos, los que no se escucha absolutamente nada, son la línea de las cámaras Z, nada se escucha con esas, ¿no? está impresionante la fotografía silenciosa, ¿va? muy bien, bueno, ya terminamos con el menú de disparo, en el caso de, me voy a regresar al menú de reproducción, aquí, pues simplemente, algo muy importante, es, por ejemplo, irnos a las opciones de visualización, ¿no? y entonces, en esa, pues, a mí, si me gusta, por ejemplo, que se vea el punto de enfoque, o igual, si quieres, que no se vea nada, solo la foto, si quieres que se vean las altas luces, también, o sea, qué zonas se te están quemando, si quieres que se vea el histograma, los datos de disparo, o la información en general, y esto, bueno, pues, si yo estoy en Play visualizando una foto, y yo, con el dial de selección, el joystick, me voy hacia arriba, ahí vemos que están parpadeando las zonas que se quemaron de la imagen, ¿no? ahí me está mostrando el RGB, como tal, este, vamos a ponerle Play otra vez, ahí me está mostrando la foto con, pues, los valores en general, y otra vez el RGB, yo nada más tengo esas dos opciones activadas, yo no quiero que me muestre el histograma, ni nada por el estilo, ¿va? bueno, me regreso, este, perfecto, también tenemos la revisión de imagen, esto también es algo importante, a mí sí me gusta que luego, luego, después de tomar la foto, se vea en la pantalla LCD, entonces, por eso le pongo on, ahí, ¿va? rotación de la imagen también es importante, que siempre está activada en on, ¿va? girar, este, vertical, también es importante que esté activada, este, y bueno, de aquí nada más vamos a ver eso, vámonos al menú de, eh, video, aquí igual tenemos la opción de restaurar el menú, el menú totalmente, para que se vaya a los ajustes de fábrica, entonces, también, si tú le moviste varias cosas a la cámara, puedes restaurar todo eso que le moviste, ¿va? eh, también, cuando tú vendes tu equipo, tienes que restaurar todos los menús, para dejarla en ceros, eso es una cordialidad que se hace a la hora de vender las cámaras, ¿vale? muy bien, Sergio, ¿en disparos silenciosos lo puedo usar cuando hay animales y no suena la cámara? así es, así es, mi queridísimo Sergio, eh, suena más bajito el disparo, pero aún así sí suena, este, en el drive también, en los modos de disparo que tienes, eh, ese que es, significa single shot, eh, continuous low, continuous high, eh, que son ráfagas, este, también hay uno que es una Q, y esa Q, significa quiet shooter, disparador silencioso, ese también lo puedes usar, y en live view, también puedes usar el disparador silencioso, si yo aquí, este, de hecho, estoy, digamos, para tomar una fotografía, le, eh, prendo el live view, ahí estoy, ¿va? y estando en el live view, eh, presiono el botón de I, I latina, aquí está, yo tengo, este, en la parte de arriba, eh, déjenme encontrar, ahí está, fotografía, live view, ustedes no ven este menú desafortunadamente, pero, eh, esto puede que no esté en todas las cámaras, pero pones live view, así como yo lo estoy haciendo, presiono en el botón de I, y del lado derecho te aparece un menú, y dentro de ese menú hay una opción que se llama fotografía live view silenciosa, y entonces ahí lo puedes activar, entonces, estando en live view, pues, a ver si se escucha, o sea, aquí sí se escuchó igual y mucho, pero, este, si estás, eh, en exterior no se escucha tanto, pero las que sí no hacen nada de, de ruido, son las cámaras Z, esas sí no hacen naditititita de ruido, ¿vale? Muy bien, vamos a regresar al menú, este, perfecto, bueno, también en mi menú de disparo de video, también le puedo cambiar el nombre al archivo, también le puedo poner una tarjeta que va, este, al destino, que yo elegí la XQD, también tengo para la zona de imagen, este, que quiero, pues, tengo FX y DX, si utilizo objetivos DX, que sí se le pueden montar a esta cámara FX, pues, de preferencia, lo puedo poner aquí en DX, ¿vale? Para que me lea ese, ese recorte, este, pero, como yo tengo aquí abajo el recorte de X automático, en cuanto yo le meta, o le, este, un lente de X, se cambia a ese formato de X, ¿va? Y entonces te aparece un recuadro en el centro, para que tú sepas cuál es el área que va a tomar, este, tu cámara, ¿vale? Muy bien, me voy a regresar al menú, este, bueno, el tamaño de fotografía, va, aquí está, este, van a ser fotografías 1080 a 60 cuadros por segundo, y, pues, más o menos van a ser de 1920 por 1080, entonces, calidad, este, Full HD, entonces, no necesito más, la verdad es que no necesito, para hacer algún video sencillo, este, disparar a 30 cuadros por segundo a 3840 por 2160, entonces, bueno, la voy a dejar ahí, la calidad de los videos alta, tipo archivo, .mob, este, ajustes de sensibilidad ISO, aquí es donde yo sí tengo, por ejemplo, velocidad, sensibilidad máxima, 25600, o le puedo dar menos, y aquí es donde yo sí tengo activada el ISO automático, para grabar video, ¿va? Pero depende de la escena, como yo les decía, si voy a grabar un video dentro de un departamento, te voy a, este, tomar junto a la ventana, y luego en la cocina, y luego en la sala, y demás, pues mejor le dejo automático, ¿va? Pero si voy a grabar en un cuarto en específico, pues entonces, no le dejo en automático, le pongo una, este, sensibilidad en específico, ¿vale? Muy bien, el balance de blancos también lo dejo automático, y el Picture Control también para video plano, de preferencia siempre plano, y ya en programas como Premiere, Final Cut, o, este, Da Vinci Resolve, ya le pones ya la saturación, o el, el acabado de color que tú quieras, ¿vale? Este, muy bien, aquí igual puedes cargarle Pictures Control, este, o diferentes acabados para, este, para video como tal, eh, igual la reducción de ruido, eh, depende lo que vayas a, lo que vayas a hacer, ahorita no voy a hacer nada contrastado, lo dejo normal, eh, perfecto, todo esto de reducción de parpadeo lo voy a dejar en automático, porque no hay ahí, este, un parpadeo, este, en la imagen, eh, sensibilidad de micrófono, yo normalmente la tengo, eh, en ocho, no la tengo más, ¿va? y me respeta ahí perfectamente bien, como verán, entonces, ahí está, jajaja, bueno, este, el atenuador lo tengo en off, en este caso respuesta de frecuencia, ahí está, rango amplio o rango de voz, yo lo dejo en rango de voz, porque normalmente, pues, grabo ese tipo de cosas, este, reducción de ruido de viento, ese sí lo tengo activo, pero siempre y cuando esté grabando con el micrófono ambiental de la cámara, pero lo ideal es, es ponle unos Rode Wireless Go, o ponle otro tipo de micrófonos, ¿va? muy bien, este, vamos al menú ahora de configuración personalizada, configuración personalizada, este es también muy, muy importante, Ángel, ¿qué piensas sobre comprar una full frame DSLR Nikon, después de la noticia de Canon, donde dejará más DSLR, y, SW, ¿qué es SW? dedicará a las mirrorless, ¿crees que Nikon haga lo mismo? dejar las DSLR, y enfocarse a las mirrorless, todas las marcas están haciendo lo mismo, mi queridísimo Ángel, se están yendo hacia las mirrorless, pero todavía, este, todavía hay muchísimo producto de, de reflex, de DSLR, entonces, no hay ningún problema, todavía hay, este, lentes, todavía hay cámaras, todavía hay, entonces, este, durante un rato va a haber, todavía, equipo, eh, yo, si no, yo ya hubiera vendido mi D850, hay gente que, pues sí, ya igual se está cambiando a, a este, a mirrorless, pero, también ese cambio, es, representa un gasto, ¿no? bastante fuerte, entonces, este, por eso las marcas, pues todavía tienen producto de DSLR y demás, entonces, no pasa nada, todavía hay, hay este producto, pero sí, en un futuro, no muy cercano, pero sí, en un futuro, este, ya va a haber nada más, eh, mirrorless, ¿va? muy bien, perfecto, eh, vámonos al menú de configuración, como lo teníamos aquí, entonces, bueno, yo puedo tener diferentes menús, aquí, este es el A, este, yo puedo tener diferentes cambios en cada menú que yo tenga, ¿no? por ejemplo, en el A tengo una configuración, en el B tengo otra configuración, etcétera, eh, me voy hacia abajo, y, me voy a ir en, en algunos ajustes súper específicos, ¿va? entonces, eh, ya que estamos aquí, me voy a ir al, la, A4, entonces, aquí estoy en el A, y me voy a ir al A4, y este es, detección de rostro, seguimiento 3D, este, yo sí lo activo, si es que quiero tomar, por ejemplo, retratos, y que el autofocus, pues, eh, lo siga de una manera mucho más precisa, ¿no? entonces, ese sí lo tengo activado, para que igual, si ustedes toman mucho retrato, pues, lo tengan activo, de ahí me voy a bajar, al A6, número de puntos de enfoque, yo por lo general, le pongo todos los puntos de enfoque, para poder llegarlo, a lo máximo, de, de este, en mi recuadro, ¿va? entonces, yo selecciono 55 puntos de enfoque, las Z tienen, casi toda la condenada pantalla, llena de, de puntos de enfoque, entonces, está mucho mejor ahí, ¿va? nos vamos a ir ahora al A7, almacenamiento por, por orientación, y entonces aquí, eh, lo padre, es que tú almacenas dos puntos de enfoque, ¿no? entonces, eh, yo por ejemplo, tengo, no sé, bueno, esto no lo van a poder ver, pero, eh, yo tengo mi punto de enfoque, en el centro, cuando estoy tomando en horizontal, y, arriba, en el centro, cuando estoy tomando vertical, y entonces, si yo, muevo mi cámara, si estoy tomando en horizontal, y, reencuadro, hacia vertical, el punto de enfoque, se va hacia arriba, entonces, se guardan esas, esas posiciones, de tus puntos de enfoque, si yo me regreso a horizontal, el punto de enfoque, se va en medio, entonces, está padre, este, poder, poder, este, configurar, el punto de enfoque, el punto de enfoque, va, es bueno, utilizo, este, que es 12 milímetros, no utilizo, este, de 8 milímetros, eh, también, bueno, eh, puedes modificar, este, si quieres, utilizar, medición central, puntual, matricial, ¿no? Entonces, ¿qué tan preciso lo quieres? Yo no lo quiero tan preciso de 8 milímetros, por eso le pongo 12, muy bien, vámonos, a, el, el D1, este, que está aquí abajo, ya me brinqué, velocidad de disparo, esto es, en ráfaga, ¿cuántos disparos, eh, en modo continuo, bajo, quieres? Tenemos un continuous low, y continuous high, o sea, una ráfaga, un poquito más lenta, y una ráfaga rápida, en la ráfaga lenta, la verdad es que no quiero tantas fotos, quiero menos, como unas 4 fotos por segundo, pero también depende de lo que vayas a fotografiar, entonces, no sé, pues voy a tomar a un bailarín, pues, una ráfaga lenta, podría usar un, unas 4 fotos por segundo, tengo hasta 6 fotogramas por segundo, este, entonces, bueno, esto es para el continuous low, ¿va? ¿y cuántos disparos máximos quiero tener? y todos estos se van almacenando en el buffer, y cuando ya estén listos, ya se pasan a la tarjeta, bueno, pues yo le puedo dar hasta 100 disparos continuos, más, de hecho, tengo de 1 hasta 200 disparos continuos, los que puedo hacer con esta cámara, pero, pues, ya llegando a los 200, si el buffer se va llenando, y entonces ya se va alentando un poco más la, la fotografía, ¿vale? este, que diga la cámara, muy bien, vamos a regresar al menú, perfecto, vamos bien hasta ahorita, todo bien, bien con la transmisión, me pueden avisar, porfis, perfecto, igual van teniendo más dudas, ahí mismo me pueden, me pueden preguntar, muy bien, vamos al D8, esto también es importante, porque aquí, tú seleccionas, cuando estás grabando video, en enfoque manual, tiene algo que se llama focus picking, y el focus picking, es una línea, alrededor de los contornos, de los objetos u objetos, los sujetos u objetos, perdón, que se marca de un color, y entonces, tú aquí le puedes decir, qué color quieres que se marque, ¿va? este, esto es algo igual importante, yo aquí me voy a cambiar, por ejemplo, a video, voy a ponerle manual focus, este, a ver si lo hace, no, fíjense que, aquí conectado, ah, pues ahí está ya, este, bueno, desafortunadamente, ustedes no lo pueden ver, esto, este, pero bueno, ojalá puedan, puedan hacerlo ahí, en su, en su camarita, porque, no me, no se visualiza esto, este, bueno, yo, pues, utilizo amarillo, pero ustedes le pueden cambiar, otro color que quieran, eh, vamos al D9, visualizar cuadrícula, esta cuadrícula, aquí, yo la tengo activada, y, pues, cuando igual, voy a tomar, este, alguna fotografía, yo puedo, este, visualizar como tal, eh, esa cuadrícula, a ver si, déjenme ver si, se ve, esta cuadrícula, aparece, en tu pantalla, y aparece en tu visor, entonces, me parece que, no, tampoco se ve, pero bueno, te aparecen las líneas áureas, va, líneas, te aparecen tres líneas verticales, y tres líneas horizontales, aquí, pues, desafortunadamente no se ve, pero bueno, hay cosas que sí, puedo mostrarles y otras no, este, pero esa es súper importante, que si esté activa, yo lo recomiendo, porque te va a ayudar, en cuestión de composición, va, eh, muy bien, vámonos, al, e1, velocidad de sincronización de flash, aquí está algo importante, por lo general, está en una velocidad, por ejemplo, de un doscientosavo de segundo, que es como la velocidad, de sincronía del flash, realmente, tú puedes sincronizar un flash, a un sesentavo de segundo, o a un ciento veinticinco de segundo, este, o hasta un doscientosavo de segundo, según el equipo que estés usando, va, de cámara y flash, pero, hay una función, que es esta, que está hasta arriba, que se llama, eh, auto fp, significa full power, con la cual, tú liberas, la velocidad de disparo, de tu cámara, para poder disparar, en alta velocidad, y entonces, ya te da chance, de disparar, a un dos milagos de segundo, a un ocho milagos de segundo, pero esto también depende, de si tu radio, transmisor, y tu flash, o tu equipo de iluminación, tienen la función, de este, de flash, de alta velocidad, que normalmente, se, es un iconito, con un flash, y que dice, HSS, va, heights, speed sync, se, se llama, entonces, bueno, si, tienen esa función, tanto tu radio, como, como tu cámara, como tu equipo de iluminación, vas a poder, disparar, en alta velocidad, y vas a poder hacer fotografías, en movimiento, todas, este, congeladas, en este caso, por ejemplo, un splash, con un martini, y entonces, todas las gotas, se congelan, entonces, está súper padre, pero eso, este, bueno, no todas, la, los equipos, lo tienen, este, si lo tiene, te puedes dar cuenta, si encuentras esto, que dice, velocidad, sincronía de flash, a lo mejor, no está en el E1, como yo lo tengo, a lo mejor, está en otro lado, pero busca, que diga eso, velocidad, sincronía, flash, y si tú tienes, auto, FP, 250, o 320, significa, que si puedes, va, entonces, eso está padre, muy bien, vámonos aquí abajo, y bueno, la velocidad de obturación de flash, pues, normalmente, es un sesentavo de segundo, entonces, ahí le vamos a poner, un sesentavo de segundo, como tal, va, este, vamos a irnos al, F1, no les enseño a los demás, porque no son tan importantes, va, quiero ser más concreto acá, el F1, asignación, asignación de control, de previsualizado, nosotros, en la cámara, como lo ven ahí, tenemos un botón adelante, que se llama, PB, o preview, y ese botón, tú le puedes seleccionar, aquí, este, está en amarillo, yo le doy un clic, al set, y yo puedo seleccionar, qué hacer con ese botón, son botones configurables, en este caso, yo lo que quiero hacer, es previsualizar, la profundidad de campo, que me daría, el diafragma, que estoy utilizando, entonces, si yo quiero calcular, que quiero enfocar, tengo a una persona, después tengo un árbol, y después tengo, este, un paisaje, yo quiero enfocar, desde la persona, hasta el árbol, yo no quiero enfocar el paisaje, ah, bueno, le voy a poner un diafragma, de 32, no, bueno, pues con un 32, igual y ya se enfocó, hasta el, hasta el paisaje, obviamente dependiendo, la hiperfocal, pero bueno, ya se enfocó, hasta el paisaje, entonces, no, yo lo que voy haciendo, voy abriendo diafragma, no, y entonces utilizo, no sé, un 8, y entonces, con ese botón, checo, va, que rango, de profundidad, tengo, y entonces ya, corroboro, que tengo enfoco, desde el personaje, hasta el árbol, con un diafragma 8, para eso funciona, ese botón, va, para, este, checar, el rango, de profundidad, de campo, que tienes, muy bien, bueno, vámonos, a, el F2, aquí, por ejemplo, el botón central, si, ya ven, que tienen, un dial, de selección, este, en la parte de atrás, con el cual, navegan, en el menú, y también, mueven los puntos de enfoque, bueno, tiene, ese, tiene un botoncito, en medio, entonces, aquí es para configurar, ese botón, y ese botón, si ustedes aquí le dan, por ejemplo, reset, seleccionan esta opción, lo que hace, es que, eh, cuando yo estoy, por ejemplo, en el, en Live View, miren, se los voy a poner aquí, ahí estoy en Live View, va, y entonces, resulta ser que yo me quiero, yo me quiero acercar, ¿no? y entonces, por ejemplo, yo muevo el punto de enfoque, hacia donde me quiero acercar, este, me voy a acercar, a, el, nombre de la cámara, el Nikon, y presiono ese botón, y pum, me hace un zoom, rápido, va, para eso sirve, esa función, entonces, pues está bastante padre, para que tú, cheques, un detalle, de, de tu foco, o sea, que realmente veas, que si está en foco, sobre todo, funciona mucho para video, se los recomiendo muchísimo, muy bien, entonces, ahí es en esa función de F2, va, y nada más hay que activarle aquí, el que dice Reset, muy bien, vamos hacia atrás, eh, perfecto, siguiente, eh, vámonos al G2, G de gato, G2, o también, brillo de altas luces, y ahí, eh, cuando te muestra, la foto, que está llegando, a, que tus blancos, se están quemando, eh, hasta cuánto quieres llegar, o que te indique, que esos blancos, se están quemando, yo por lo general, en la gama dinámica, no le digo, que llegue hasta 255, yo le digo, que llegue hasta 248, que es un blanco, que todavía, es más salvable, que un 255, un 255, en la gama dinámica, digitalmente hablando, es un blanco total, sin detalle, va, eh, un blanco, con detalle, es 240, entonces, bueno, un 248, sería, un blanco, muy, muy blanco, pero todavía, con un poquito, de detallín, entonces, por eso, yo selecciono, 248, Sergio, eh, al final, podría repetir, disparo, control remoto, es que, entré tarde, disparo, control remoto, ay, mi querido, Serge, creo que no, no platiqué, de control remoto, como tal, este, si, eso no lo, no lo, no lo platiqué, y otra, porque yo no uso, controles remotos, este, uso intervalómetros, pero ese está conectado, a la cámara, este, pero control remoto, como tal, no, no uso, este, bueno, me voy a, brincar, y otra cosa importante, ahora me voy a, cambiar de menú, hacia el menú, de la herramienta, que se llama, menú de configuración, perfecto, aquí, es donde formateamos, la tarjeta de memoria, tú, compras una tarjeta de memoria, nueva, lo primero que tienes que hacer, es meterla a la cámara, y formatearla, eso es lo que tienes que hacer, las tarjetas de memoria, XQD, SD, Compact Flash, no, se formatean, en la computadora, en la computadora, se formatean, discos duros, y memorias USB, va, entonces, en la cámara, se formatean, las tarjetas de memoria, eso es algo, súper importante, bueno, después, aquí tenemos, para igual, cambiarle el lenguaje, la zona horaria, el brillo de pantalla, que siempre es importante, tenerlo en cero, el balance de color, de la pantalla, yo no tengo, este, variantes, entonces, por eso, está totalmente en ceros, pero, si yo le veo, una pequeña predominante, hacia los verdes, por ejemplo, podría, llevarme, esto, hacia, los verdes, que sería, un poquito hacia arriba, y luego hacia la izquierda, y entonces, ahí tengo un mini cuadrito, que me está mostrando, hacia donde voy, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo estoy haciendo, más verde, este, entonces, ahí puedes ajustar, tu pantalla, pero eso depende, de lo que tú estés viendo, ustedes, desafortunadamente, aquí, no ven el resultado, porque no están viendo mi cámara, este, desde arriba, pero bueno, se puede cambiar, si es que ves tu pantalla, que tienes, una predominante, por ahí, ¿va? El horizonte virtual, este, que bueno, ahí lo estábamos, preguntaban, aquí, este, pues está activo, como tal, ese es el horizonte virtual, ¿va? Y entonces, el chiste, es que bueno, si tu cámara está, así como chueca, pues, tú la vayas modificando, hacia la derecha, hacia la derecha, hasta que te aparecen esos, esa línea verde, ahí quiere decir, que ya está, eh, alineada, ¿va? Muy bien, este, bueno, pantalla de información, que esté automática, eh, o, igual, tú la puedes poner manual, y tú le puedes indicar, si quieres, este, cómo la quieres, si quieres, oscuro con luz, o si quieres, claro, en la oscuridad, es una manera de, este, modificar, esa, esa, esa información, de acuerdo a cómo leas, tú mejor los valores, va, a eso se, se refiere, este, pero bueno, ya ven que luego en las pantallas, este, aparece la velocidad, el diafragma, el ISO, te aparecen todos los valores, en una pantallita, como obscura o clara, a eso se refiere, bueno, vámonos, ahora, más abajito, eh, datos objetivos, sin, sin CPU, esta cámara, al igual que la D7000, hacia arriba, este, de las reflex, lo padre, y de las mirrorless también, lo padre, es que tú le puedes conectar, objetivos mecánicos, viejitos, eso está increíble, y esa es una de las principales razones, por las cuales, yo uso Nikon, porque puedo usar todos mis lentes viejitos, de, este, mis cámaras analógicas, entonces, bueno, este, aquí es donde tú seleccionas, cuántos lentes, y qué lentes van a ser, entonces, yo me voy a la derecha, y ahí, mi lente número 1, va a ser un 18 milímetros fijo, y tiene un diafragma máximo de 3.5, y ya que termine, pues ahí como lo dice, presiono OK, y ya se guardó ese primer lente, en mi segundo lente, le voy a poner, que va a ser una distancia focal, de 50 milímetros, va, ahí está, y la abertura es 1.4, y ya, le doy OK, y listo, ya tengo mi lente número 2, va, entonces, bueno, yo puedo tener, hasta 9 lentes, como lo vemos aquí, este, mecánicos, muy bien, bueno, limpieza de sensor, esto también es importante, tú lo que puedes hacer aquí, es, que se limpie, en este momento, ahorita no se puede, porque está, estoy conectado, vía HDMI para el live, pero, por eso está, deshabilitado, pero, puedes activar, para que, cuando se encienda, o se, o se apague, se limpie el sensor, entonces, lo que crees, que hace una vibración, en el sensor, que como que, este, quita esas manchitas, va, pero bueno, aún así, limpieza de sensor, mínimo, se tiene que hacer, cada seis meses, la verdad, y, en, este, con mecánicos especializados, muy bien, bueno, comentario de imagen, esto, yo si lo activo, y, esto quiere decir, que si yo, alguna fotografía, necesito ponerle, una nota escrita, lo puedo hacer, le puedo escribir, y, en, en apartados, como por ejemplo, bueno, en la cámara, y en programas, como Lightroom, también se puede, se puede ver, este, ese comentario, va, entonces, está padre, esto también es importante, información de derechos de autor, aquí es el copyright, aquí nos vamos a la derecha, este, seleccionamos aquí arriba, y, con la flechita, hacia la derecha, o hacia la izquierda, nosotros, activamos, esa información, de derechos de autor, entonces, debe de tener, esa palomita arriba, para que ya, tu nombre, y tu, y tus derechos de autor, como tal, se vayan dentro, de los metadatos, de tus fotografías, entonces, aquí abajo, bueno, ya, te vas hacia la derecha, y tú puedes ponerle, tu nombre, yo aquí, pues, ahí está el mío, Rob Ferrer, perfecto, y luego, más abajo, tenemos, la leyenda, de los derechos de autor, cuál es, All Rights Reserve, o, en español, también se lo puedes poner, todos los derechos reservados, va, muy bien, entonces, esto es súper importante, que lo hagan desde la cámara, lo haces en la cámara, posteriormente, lo puedes hacer en, en Bridge, o en Lightroom, y después, lo puedes hacer, ya, en una, en la oficina de autor, ya, es lo más legal, que tú quieras, pero, principalmente, desde la cámara, esto sí lo tienen que hacer, todos y cada uno de ustedes, es una recomendación, que yo les hago, va, muy bien, este, opciones de pitido, esto también, es importante, hay gente que no le gusta, que suene la cámara, cuando enfoca, a mí, la verdad es que, a mí, si me ha ayudado, hace poquito, fui a tomar unas fotos, con un colega, con Gustavo Guiñaga, a una, este, un lugar industrial, que hacen vigas, y, no sale el ruido, eh, entonces, me ayudaba, el escuchar el bip, va, entonces, bueno, este, yo lo tengo en volumen 1, en tono bajo, este, entonces, esa es mi configuración, esa es la que, les podría recomendar, este, de ahí, por ejemplo, eh, vámonos, ah, bueno, controles táctiles, si tiene que estar, este activo, quiere decir, que tú le puedes dar click, con tu dedo, en la pantalla LCD, va, este, bueno, los HDMI, también, si vas a, este, aquí, puedes seleccionar, la resolución de salida, aquí yo la tengo en automática, esto es cuando conectas, tu cámara, con un cable HDMI, va, y el control de grabación, externo, bueno, pues que esté activado, entonces, eso que se quede así, datos de ubicación, solamente funciona, cuando tienes un dispositivo GPS conectado, a tu cámara, porque la cámara no trae GPS, este, como tal, eh, bueno, después, asignar botón, déjenme ver por donde estamos, ah, otra cosa importante es este, el modo avión, si tú vas a viajar en avión, y tienes tu cámara contigo, y vas a tomar fotografías, mientras, este, estás volando, es súper, ultra importante, que esté activo, el modo avión, súper importante, ok, también con los celulares, entonces, bueno, este, cualquier dispositivo móvil, eh, bueno, conectar con dispositivos inteligentes, ahí es donde te conectas con el SnapBridge, este, enviar, eh, a dispositivo inteligente, bueno, ahí puedes enviar las fotografías también a Bridge, esto es, siempre tiene que estar activo, este sí se tiene que configurar, son algunos pasos, este, ahorita no lo, no lo voy a ver, va, y Wi-Fi, te puedes conectar a una red, este, eh, de tu casa, o también puedes crear una red por medio de la cámara, y puedes conectar dispositivos, como por ejemplo, un running, ¿no? este, eh, un estabilizador, el Bluetooth, también te lo va a pedir que, que, que lo actives, va, más abajito, tipo, eh, batería, eh, perdón, eh, información de la batería, esto es algo súper importante, me voy hacia la derecha, y ahí me está indicando que, la batería actualmente está al 59% de su carga, eh, solamente he disparado 5 fotos con esa batería, eh, la vida de la batería está entre el 0 y el 4, eh, y del lado derecho me, me indica, ahí con una, una pequeña gráfica, que está en el número 0 de su vida, o sea, se está nueva la batería, ¿va? cuando ya está en el, en el, por ejemplo, en el número 3 o 4, eso ya quiere decir que ya se desgastó, y ya hay que pensar comprar una nueva, ¿ok? entonces saber la vida de tus baterías también es súper súper importante, el bloqueo de disparo ranura vacía, esto es, no te deja disparar, si no tienes una tarjeta de memoria, ¿va? ya no, ya no guardó nada, entonces mejor que te diga, no tienes tarjeta, ¿va? mi querido Sergio, ¿por qué lo del avión? este, pues, dicen que, eh, puede interferir con las, este, con sobre todo el, el despegue del avión, con, este, señales internas que tienen ellos, sus controles y demás, entonces hay gente que dice que no es cierto, y hay mucha gente que dice que sí es cierto, entonces bueno, y sobre todo no tener activos estos dispositivos también por la señal que emiten cuando se está cargando gasolina, este, cuando se está cargando combustible es el momento más peligroso para tener dispositivos móviles o Wi-Fi activado, ¿va? si ha causado explosiones, incendios, eso sí ha pasado, ¿va? muy bien, ya que le moviste todo a tu cámara, todo esto que ya le movimos, aquí, eh, es para que guardes ese menú, y entonces ya nos vamos a la derecha y le das guardar ajustes, y entonces todo esto ya se va a guardar del lado izquierdo donde dice mi menú, y entonces todo eso que yo le, que yo le moví aquí está ya guardado, ¿va? entonces eso está bastante padre, aquí puedes por ejemplo agregar nuevos elementos, aquí puedes eliminar cosas que cambiaste y que ya no quieres, entonces pues está bastante padre, el menú de retoque solamente es cuando está, estás viendo una foto en la pantalla y quieres retocarla, yo recomiendo más este retocar en un software como tal, y bueno, aquí podrías restaurar absolutamente todos los ajustes de tu cámara, eso también está interesante para cuando ya la vayas a vender, o si la quieres desde cero, o si se la prestaste a alguien y te movía un montón de cosas, mejor, este, por eso guardas tu menú, o reseteas absolutamente todo, y aquí tenemos uno de los principales temas que veremos hoy, que es la versión del firmware, el firmware es el programita o software interno de las cámaras, que las hacen funcionar, ¿va? así como tu IOS o tu este Windows, bueno, pues también las cámaras tienen su propio software, ese software se llama firmware, y ese se tiene que actualizar, y de esta manera la marca puede corregir errores, o perfeccionar ciertas funciones dentro de las cámaras, por ejemplo, perfecciona el autofocus, este, o corrige errores en la óptica, este, entonces es súper importante que esté actualizado, si yo me voy a la derecha, ahí me dice que, este, tiene estas dos, tiene estas dos actualizaciones, el C y el LD, un S dice 120, 2, 18, uno es para corregir funciones dentro de la cámara, y otro es para corregir errores de lentes, ¿va? Day, ¿es normal que se tarde un poco en descargar de la cámara al teléfono por la aplicación de Snapbridge? Sí, es normal, depende mucho de la velocidad de tu internet, este, pero sí es más o menos normal, no es una tecnología como muy, muy precisa, y de repente se desconecta, entonces sí, es normal, ¿va? Muy bien, este, bueno, eso en cuestión de, me voy a cambiar, déjenme, me cambio de camarita, ahí estoy, hello, entonces bueno, este, ahorita simplemente estuvimos viendo el menú, pero, eh, sí es importante, porque ese tipo de arreglitos, eh, normalmente no los hacemos, y como vieron, no nada más es un ajuste, son varios, los que hay que hacerle, entonces bueno, es importante que chequen si sus cámaras, sus modelos de cámara tienen todo esto, y habría que cambiarlo, esa es la recomendación que yo les doy, pero en el caso específico del, eh, del firmware, lo que hay que hacer es lo siguiente, tienes que sacar tu tarjeta de memoria, va, ya que la saques, la metes a tu computadora, así de fácil, la metes a tu computadora, y de ahí, te va a aparecer, este, voy a compartir mi pantalla, ahí está, aquí está mi tarjeta de memoria, yo la abro, y por lo que ahorita voy a tirar este, que es del picture control, este no le hagan caso, por lo general, eh, cuando yo formateo, mi tarjeta de memoria en la cámara, me crea estas dos carpetas, esta que dice Nikon, que esa es información, este, de la cámara como tal, y esta que dice The Sim, que es donde se guardan las fotografías, eh, bueno, esas dos carpetas de preferencia, perdón, de preferencia, las voy a tirar a la basura, va, o las voy a simplemente eliminar, transferir al basurero, es súper importante que también, sobre todo en Mac, se vayan al basurero, y vacíen el basurero, porque si no, eh, la computadora todavía piensa, que esa información se queda en la tarjeta, y también, pues, los dispositivos de almacenamiento, como tarjetas, discos duros, etcétera, guardan de repente archivos, que se llaman side card, que son archivos complementarios, a los archivos originales, entonces, bueno, tenemos que tirar todo eso, y también el basurero, ya que está así, extraemos la tarjeta, ya está vacía, no tiene absolutamente nada, la saco, este, perdón, eh, la voy a, perdón, la dejo así, no la voy a sacar, la voy a dejar así, en mi computadora, vacía, y ahora, me voy a ir, a la página de Nikon, y entonces, aquí entro, ahí está la página de Nikon México, nikon.com.mx, y me tengo que ir a la sección que se llama soporte, de ahí, me voy a soporte a productos, va, soporte a productos, aquí, me voy abajo, yo puedo buscar aquí específicamente lo que quiero, pero si no, me voy aquí abajo, donde dice centro de descargas, y me voy a firmware, ahí le doy un clic, y aquí, bajo, y aquí tengo todas las opciones, ah, bueno, yo me voy a ir a cámaras digitales SLR, si ustedes tienen Z, pues váyanse aquí, las de Cine Espejo, si tienen cámaras digitales compactas viejitas, váyanse a este, así sucesivamente, me voy a ir aquí, cámaras digitales SLR, ok, ¿cuál de todas? ah, pues yo tengo una de 850, le doy un clic ahí, perfecto, y aquí, tengo la opción de descargar manuales, firmware, o software, que son los programas de Nikon, me voy a ir a firmware, aquí le doy un clic, y aquí tengo las dos opciones de firmware, la que corrige cuestiones de la cámara como tal, y la que corrige controles de distorsión de los lentes, va, entonces, bueno, yo tengo que corroborar, qué versión tengo en mi cámara, recordemos que yo en mi cámara tenía la versión 120 y la 2.18, pero bueno, yo porque ya lo tengo actualizado, pero a lo mejor ustedes tienen una que dice 1.1 y 2.10, por decir algo, ¿va? ah, no, pues entonces sí tengo que actualizar, perfecto, entonces lo que van a hacer es, van a descargar aquí, ver página de descargas, ahí le das un clic, ¿va? yo voy a descargar primero el de cámara, primero se tiene que descargar ese y luego el de los lentes, entonces me voy a ir, y aquí selecciono mi sistema operativo, yo uso Mac, entonces me voy a este, me voy aquí abajo, es también súper importante que, pues lean para qué versión es, con qué es compatible y con qué no, descripción del producto, etcétera, aquí yo le doy a aceptar, le doy descargar, y se va a descargar un archivo en DMG, ¿va? aquí por ejemplo lo vemos en mi centro de descargas, y es .dmg, que son los archivos ejecutables de Mac, los archivos ejecutables de PC, son .exe, ¿ok? entonces ya que está así, este lo encuentro, y de aquí me lo llevo a la tarjeta de memoria, y ahí lo suelto, ahí lo copié, ahí está, solito, ¿va? muy bien, entonces primero este así solito, ya extraigo mi tarjeta de memoria, ya no la tengo, y ahora me voy, voy a dejar de compartir, ahí está, la saco, la meto a mi cabra, ahí está, va, prendo, todo esto tiene que ser, o sea, si tú sacas y metes tarjetas, tiene que ser apagada, prendo, me voy al menú, va, voy a cambiar de cámara, me voy al menú, y me voy a versión del firmware, me voy hacia la derecha, y aquí, y aquí, a mí no me va a aparecer, porque yo ya lo tengo actualizado, pero abajito de este hecho, va a decir, este, deseas actualizar la versión, este, la versión del firmware, le, te vas a la derecha, y le das que sí, y esperas el proceso, pero para hacer esto, es súper importante, que tu pila esté 100% cargada, si tu pila no está 100% cargada, y se apaga la cámara, la cámara se va a limbo, es como si no tuviera sistema operativo, o sea, no funciona, y entonces, si te pasa eso, sí tienes que llevarla al centro de servicio, este, y reparación, ahí sí, ya no hay de otra, va, porque tienen que actualizarla por otros medios, entonces, este, que esté súper bien cargada la pila, va, entonces va a tardar un ratito, no apagues la cámara, mientras está el proceso, y ya después te va a salir un mensaje que dice, apaga la cámara, la apagas, la vuelves a prender, sacas la tarjeta, va, este, me voy a cambiar de cámara, y, a ver, ahí estamos, sacas la tarjeta, la vuelves a meter a tu computadora, vuelves a irte a, este, a Nikon, a la página de Nikon, y ahora, ahorita se las enseño, ahí estamos, ya, te vuelves a ir aquí, y ahora descargas este, que dice datos del control de distorsión, ¿no? entonces me voy acá, pero, aguas, ahí dice, precaución, extraiga el objetivo, antes de llevar a cabo esta actualización, tú no puedes tener un objetivo conectado, al cuerpo de tu cámara, para actualizar este firmware, ¿ok? súper importante, por eso les digo, lean bien estas páginas, entonces, bueno, este, desconectas, nada más tienes el cuerpo, obviamente le pones la tapa, para que no le entre polvo al sensor, metes la tarjeta de memoria, te vas otra vez al menú, al firmware, y le das actualizar, ¿va? igual te pide apagar, prender, perfecto, apagas, prendes, conectas el, el objetivo, este, y listo, entonces, bueno, no es tan difícil, hacerlo, lo único, es, lean, este apartado, para eso existe, o sea, ahora sí que lean, ¿no? Lean las cámaras que son compatibles, lean este, cómo se instala, aquí lo dice, ahí viene todo, perfectamente bien, bien explicado, ¿no? Entonces, bueno, para que no vayan a cometer ningún error, mejor lean bien, todo está, esta parte no es mucho de leer, la verdad, entonces, bueno, así se actualiza el firmware, después de que hiciste esto, muy bien, ahora, ¿qué sigue? Siguiente paso, tienes que registrar tu equipo, ¿sí? Tienes que registrar tu equipo, y, súper importante, guarda tu caja, como ya se los mencioné, guarda la caja, guarda todos los papelitos que venían, y sobre todo, imprime tu factura, y guárdala ahí, en esa caja, la factura es muy importante, la factura de los equipos, y ya de ahí, vas y haces una cuenta, aquí, donde dice soporte, este, me voy a, lo voy a ver aquí, este, me voy a regresar, donde dice, soporte, soporte a productos, aquí dice, registre su producto, ahí le das un clic, ¿va? yo les recomiendo, que lo hagan de esta manera, o sea, entren a Nikon, se van a soporte, luego soporte a productos, les aparece esta página, y aquí, en este botón de aquí, específicamente, denle registrar un producto, ¿va? los va a mandar a otra, a otra, este, a otra ventanita, para que ustedes ingresen, con su ID, y su password, oye, no tengo, ahí mismo te da, para que hagas una cuenta, la haces con tu mail, y con tu contraseña, perfecto, ya que la hiciste, entonces, ya puedes ir, este, subiendo todos tus lentes, aquí, por ejemplo, este, tengo todo mi equipo, ¿no? aquí, bueno, ya me sacó, este, aquí es donde tengo que entrar, este, a ver, voy a entrar aquí, pero bueno, esto por cuestión de seguridad, lo tengo que hacer de esta manera, este, ahorita, se los comparto, es normal que te saque, después de un tiempo, si no, si no haces, si no te estás como moviendo, ¿va? vamos a ver, si me deja entrar, ahí va, perfecto, ya me dejó, entonces, bueno, aquí ya entré, aquí tengo mi, este, mi profile, digamos, mi perfil, eh, y bueno, aquí yo puedo, este, ir registrando, este, un nuevo producto, y entonces, este, por ejemplo, le pongo, ZFC, ahí está, ya me la encontró, le doy continuar, y aquí, y aquí, ya me encuentra la cámara, aquí le tengo que poner un nombre de producto, por ejemplo, ZFC, de Rob, va, número de serie, bla, 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 eso lo tengo que ver directamente en mi cámara, este, cámaras que tengan kit, o sea, por ejemplo, la cámara más el lente, tienes que registrar los dos, el cuerpo de la cámara y el lente, lugar de compra, tienes que especificar en qué tienda lo compraste, y la fecha en la que lo compraste, esto de contrato extendido de servicio, esto es si tú tienes algún, este, servicio exclusivo, con Nikon, pero en este caso, pues no, no lo tenemos, entonces, bueno, le damos aquí, este, registro completo, agregar otro producto, si es que vas a agregar más cosas, si no, registro completo, y entonces ya se pasará, a tu lista, de, este, ahí está, a tu lista, de todo el equipo que tienes registrado, acá está todo, ahí está el lente, ahí está la cámara, ahí están todos los flashes, bla, ta, ta, hasta cámaras analógicas, de rollo, de film, esas también las puedes registrar, como verán aquí, va, este, ahí tengo registrada la DF, los lentes, etcétera, entonces, ahí están todas las cámaras, cámaras de película también, entonces está súper, súper padre, esta, esta opción, se les recomiendo muchísimo, es importante que registren, sus, eh, productos, en la página de Nikon, y también, pues cuando llegas al centro de reparación, de Nikon, ya saben que, el equipo es tuyo, entonces eso también está buenísimo, y otra que también les recomiendo, se llama Lens Tag, aquí, Lens Tag, hagan una cuenta, y también aquí, pueden registrar todos sus equipos, y si alguien, por ejemplo, si les roban el equipo, y alguien está subiendo fotografías, a, este, alguna página, eh, aquí tú puedes ponerle un reporte, de que fue robado ese equipo, va, y entonces aquí te avisarían, en las alertas, que alguien está subiendo fotos, en tal lugar, con tus, con tu cámara, eh, también aquí tienes el valor aproximado, por ejemplo, de, este, de tus equipos, no, este, ya sea nuevo usado, por ejemplo, la DF, con el lente 50mm 1.8, vale 1550 dólares, aproximadamente unos 31 mil, 500 pesos, entonces, que es más o menos, de hecho, en lo que les estoy vendiendo, entonces, este, es bastante acertado, va, este, entonces, es bastante, bastante acertado, no está nada mal, este lugar, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, perfecto, voy a dejar de compartir, este, y, me faltan, otra cuestión, ah, ya, ya me acordé, ya lo último que vamos a ver, es, perfecto, ya tengo, oye Rob, ya configure mi cámara, desde menú, ya todo, perfecto, ya registré en Nikon, perfecto, ya registré en LensTag, perfecto, que sigue, sigue, ahora ya vas a empezar a tomar fotos, no, bueno, sigue configurar tu cámara, de acuerdo a esa sesión fotográfica, que vas a hacer, o sea, que settings específicamente, le vas a poner, para fotografiar, lo que vas a hacer, va, pero bueno, antes de entrar ahí, esto, les recomiendo que lo anoten, o, tomen una copia de pantalla, si quieren, este, déjenme, ver los comentarios, mientras, de la actualización es automática, o cada cuando hay que hacerla, normalmente, en la página de Nikon, o en Nikon Rumors, o en grupos de fotografía, como este, como Nikonistas México, de repente, alguien avisa, ya salió la nueva actualización, de tal cámara, entonces, hay que estar pendientes, pero, yo te recomiendo, que, pues igual, una vez cada, este, tres meses, así a lo mucho, una vez cada seis meses, verifiques, si, este, en la página de Nikon, donde lo vimos, verifiques, si tu versión del firmware, está actualizado, va, este, eso, cada uno de nosotros, se tiene que meter a la página de Nikon, y ver, si, si está actualizado, o no, va, Sergio, no hombre, pues muchas gracias a ti, este, Martín, que cuando se puede hacer eso, no entiendo, el contexto, mi querido Martín, este, a ver si me puedes explicar, porfis, va, muy bien, entonces, bueno, yo ya preparé mi equipo, ¿qué es lo que sigue? Sigue lo siguiente, estos son 11 puntos, que yo, les recomiendo, este, les recomiendo configurar, el primero, ajuste de dioptrías del visor, ¿qué es eso? Este dial, que tienen aquí, hay que, eh, poner tu cámara de preferencia en un tripié, le pones autofocus, enfocas algo que tenga muy buena luz, y que esté más o menos como cerca de ti, y ya que se enfocó, mueves este dial, va, lo mueves hasta que lo veas lo más clarito posible, y ya que está clarito, entonces ahí ya lo dejas, ya no lo mueves, estás ajustando las dioptrías de tu visor a tu ojo, para eso funciona, ese es, este, el primer ajuste físico de la cámara, que se tiene que hacer, ¿va? Siguiente, espacio de color, ya lo vimos, Adobe RGB, o sRGB, perdón, formateo de tarjeta de memoria, siempre que le pongas una tarjeta nueva, formatea, si haces una sesión, ok, regresas a tu casa, descargas las fotos, haces respaldo, y formateas la cámara, para que esté vacía, para la siguiente sesión fotográfica, ISO, ¿qué hizo? ¿qué sensibilidad vas a usar? no, pues voy a estar en luz de día, ISO 100, se nubló, ISO 200, voy a estar del lado de la sombra, ISO 400, ¿va? bueno, balance blancos, voy a estar igual de luz de día, pues ponle luz de día, ponle el solecito, o ponle de 5200 a 5600 grados Kelvin, perfecto, el día el principal de modos, ah cañón, ¿qué es eso? ah, ese es este, este se llama día el principal de modos, ¿en qué vas a trabajar? en funciones automáticas, o en manual, en prioridad de abertura, prioridad de velocidad, o program, que es como manual, perdón, automático, pero no saca el flash, y se pueden mover los valores, tres pasos arriba, y tres pasos abajo, no, pues manual, perfecto, pues ponle la M compadre, va muy bien, este, luego, en qué calidad de imagen vas a trabajar, en qué formato vas a trabajar, va a ser RAW, va a ser JPG, ¿en qué vas a trabajar? este, muy bien, zona de medición de exposición, ah, canijo, y esa, esa, que es, estas son las zonas de medición de exposición, hay algunas cámaras que tienen cuatro, y hay otras que tienen tres, ¿cuánto vas a medir? vas a medir todo lo que ocupe tu cuadro, bueno, pues utiliza la matricial, que, que, este, que haga todo, ¿no? que exponga todo, no, la central, porque voy a hacer retratos o florecitas, perfecto, no, pues tengo al sujeto lejos de mí, y está como a contraluz, bueno, pues utiliza la, este, la puntual, ¿no? entonces, ¿qué zona de exposición vas a usar? muy bien, vamos a regresarnos, este, el drive, ¿qué es el drive? son los modos de disparo, entonces, vas a usar ráfaga, vas a usar temporizador, vas a usar disparador a distancia, ¿qué, qué tipo de, este, de disparo vas a usar? Continuous low, Continuous high, ¿va? y esto tiene que ver también, eh, con, eh, el tipo de autofocus que vas a usar, y las zonas de autofocus que vas a usar, ¿qué es lo que sigue? ¿vas a usar autofocus o vas a usar manual? ah, bueno, pues hay cámaras que tienen este botoncito, ¿va? porque, pues el cuerpo de la cámara tiene motor de enfoque, entonces aquí lo activas, ¿va? si quieres autofocus o manual focus, perfecto, pero hay lentes que también lo tienen y lo tienes que activar, ¿va? aquí, bueno, no tengo una diapositiva de eso, según yo sí tenía, pero ya no lo tengo, pero bueno, en el lente luego tiene AFMF, entonces habría que poner los dos si lo quieres en autofocus, muy bien, y luego, eh, aparte de esto es, eh, ¿qué puntos de enfoque vas a usar? ¿vas a usar de punto único? porque, pues, eh, estás tomando retratos en un estudio, no se mueve mucho el personaje, no, pues voy a hacer deportes, ah, bueno, pues ahí yo te recomendaría igual por grupos, ¿no? este, y, o aves, ¿no? entonces puedes usar el enfoque continuo, AFC, más, eh, por grupos de enfoques, eh, y, también te recomendaría, podría ser el enfoque 3D, eso también te podría ayudar, o el autofocus que ya tienen las nuevas cámaras Z, que son para animales, pero es la combinación de, ¿no? este, lo que te va a generar, eh, esa foto, que salga bien, dependiendo del género, el cual, este, en el cual estás, eh, también, por ejemplo, si hago niños que se están moviendo, o si hago, este, animales, perros, mascotas, en general, pues también, mejor por grupos y mejor enfoque continuo, ¿va? este, pero bueno, es, es una recomendación, pero esos principalmente, este, son, los 11 ajustes que, debes de revisar, y asegurarte de que ya están listos, antes de cada sesión fotográfica, habrá gente que mueva más y menos, pero bueno, esto, esto es un estándar, traté de hacerlo como lo más estándar posible, para que se aplique a cualquier tipo de cámara que tengan, pero pues puede, puede ser que, en los menús que ustedes están viendo, no exista, este, no existan ciertas cosas que vimos, ¿va? es normal, es por el modelo de cámara que tienen, por el año en el que salió, etcétera, ¿vale? ya las Z si tienen muchas más funciones, eso sí, es, es un hecho, pero bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla, ahí estamos, ya me pueden ver, y ahora sí, ya terminando con todo esto, dudas, ¿qué dudas tienen? Martín, lo de la actualización, ¿cuándo se puede hacer? yo te recomiendo, pues cada tres meses, checar, si hay una actualización, este, de momento, si no las he hecho, checalo ahorita, si tienes que actualizar, si no, pues, supongamos, una vez cada seis meses, checalo una vez cada seis meses, oye Rob, ¿cada cuándo tengo que ir a mandar mi cámara, a este, a limpieza de sensor, servicio en general? Pues, lo ideal es una vez cada seis meses, lo mínimo necesario, una vez cada año, si fuiste a la playa, y cambiaste lentes ahí en la playa, con toda la salinidad, etcétera, regresando de tu viaje, es cuando tienes que llevar tu cámara, a limpieza, la salinidad no saben cómo, cómo afecta, entonces, tenganlo en cuenta, es súper importante hacer esto, esto es lo más básico, de, de cuando te compras una nueva cámara, o ya vas a empezar a tomar fotografías, porque entraste a la escuela, este, se la prestaste a alguien y te la movió, etcétera, o sea, es, son ajustes básicos, que se tienen que hacer, para programar tu cámara, de acuerdo a lo que, a lo que tú necesitas, va, pero bueno, esto les puede servir, como referencia, de que moverle, a mi cámara, no se preocupen, si no encuentran, si no encuentran, alguna función, o si, o sea, no pasa nada, es normal, va, este, cuando ustedes, se acerquen a alguna tienda, algún distribuidor, y vean una cámara, un poquito más profesional, si, va a ser una cámara, un poquito más cara, pero, va a tener funciones increíbles, no, ahorita, por ejemplo, el autofocus de la Z9, está, impresionante, o sea, la verdad, si está impresionante, entonces, bueno, esa es una mejora, que no tienen todas las demás cámaras, pero también la Z9, por eso vale eso, por eso vale 140 mil pesos, ¿no? Entonces, bueno, este, muy bien, Dey, quiero comprar un lente, para hacer paisajes y retratos, tengo los del kit, de la de 3500, ¿cuál me recomiendas? Para paisajes, para una de 3500, te podría recomendar, hay un 10-20, que te puede funcionar, este, es chiquito, y este, y es para DX, ese podría ser, y para retratos, si te recomendaría tener, un, podrías tener un 35 milímetros, fijo de X, y también podrías tener, un 55-200, un lente ideal, como para todo un poco, un 18-300, con ese, ese te sirve para todo, entonces, este, más, si estás iniciando, si estás aprendiendo, ese lente, te lo recomiendo mucho, un 18-300, tienes angulares, tienes normales, tienes telefoto, ¿va? mi querido Chris, sin duda, hay cosas que no sabía, de las configuraciones, muchas gracias, por las, por transmitirnos, los ajustes básicos, y avanzados, siempre tus clases, son un deleite, muchísimas gracias Chris, este, un gran alumno, del curso de Lightroom, que acabamos de dar, este, nos pasamos muy, muy bien, y bueno, este, aprovechando, pues también, les comparto, que, este, una de, una de mis grandes pasiones, es dar clases, entonces, bueno, ahorita estoy abriendo nuevos cursos, por si están interesados, doy cursos, de retrato, de moda, de, de Lightroom, de Photoshop, de Flash, manejo de Flash, de iluminación, de estudio, este, también he dado de producto, de composición, narrativa, etcétera, pero ahorita se viene ya, el nuevo curso, voy a dar uno nuevo, que es un curso básico de fotografía, y parte de lo que estamos viendo aquí, es parte de lo que se ve en el curso, de, básico de fotografía, entonces, este, y esto, solo es una parte de lo que se da, entonces, este, bueno, les quería mostrar, ese nuevo curso, se va a dar en mayo, entonces, para que estén pendientes, es este, es un curso básico, que vemos en ese, que vemos en ese curso básico, pues bueno, lo primero es, conceptos básicos de fotografía digital, o sea, ley de reciprocidad, diafragma, este, velocidad de disparo, ISO, el triángulo de exposición, vemos, este, las funciones de la cámara, los botoncitos externos, cada uno para que sirve, el menú dentro de la cámara, la configuración de la cámara, como ya lo vimos en este live, este, también vemos composición, narrativa, secuencia, correspondencia, hacemos, este, este curso son tres días en línea, y un día, va a ser presencial, vamos a ir a tomar fotos a algún lugar, vale, entonces, bueno, si alguien está interesado, va a ser del 4 al 7 de mayo, 4 al 7 de mayo, el costo, ahí lo dice, si quieren más información, me pueden contactar, este, pues ya sea aquí por el grupo, en redes sociales también estoy, me encuentran en Instagram, YouTube, Facebook como Rob Ferrer, si no, ahí está mi teléfono, y ahí está el, este, el, el, el mail, ahorita les enseño la, la, este, la publicidad, va, ahí está, que no la estaba encontrando, pero ya la encontré, muy bien, ahí ya la pueden ver, entonces, bueno, ese es el, ese es el curso, este, pero bueno, eso si alguien está interesado, este, en este curso, o en otro, igual, me pueden poner ahí, ah, yo estoy interesado, y les mando, este, los datos, normalmente lo que hago, es que les mando un PDF, con, con la información, este, y les mando, un temario, si se inscriben, ya les mando un, este, el plan de estudios completo, donde viene, que día hacemos que, todos los, todos los, los, este, todos los temas que vemos, y, también tenemos un WhatsApp, que dura, posterior al curso, ya que terminamos el curso, dura aproximadamente unos 15 días, este, para todas las preguntas, dudas que tengan, los cursos, quedan grabados, entonces ustedes tienen acceso a las, a las clases, para, este, volver a ver esos, esos videos, con una duración de 15 días, posteriores al, al curso, y también les entrego, una constancia de participación, al final, entonces, bueno, si alguien, este, quiere aprender, mucho más, de fotografía, eh, voy a estar haciendo cursos, entonces, pues, estén al pendiente, ahorita, el más próximo, es este, el del 4 al 7 de mayo, y es un curso básico, vale, entonces, bueno, pues, este, voy a dejar de compartir, voy a checar más dudas, que tengan por ahí, a ver, a ver, Dey, muchas gracias, muchas gracias a ti, este, Karina, siempre un placer, muchas gracias, este, Diana, excelente curso, ah, muchas gracias, sí, 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 este, Sergio, a mí me interesan los cursos, claro que sí, mi search, con mucho gusto, los cursos son en línea, me interesa, dice, sí, este, doy en línea, y doy presenciales, hago, algunos días los doy en línea, y otros días los doy presenciales, este, este curso el básico, son tres días en línea, y uno presencial, va, porque sí es necesario que, que vayamos a tomar fotos, y que yo esté junto a ustedes, a ver, este, muevele este botón, hazle sí, hazle esto, ta, 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 pero el contexto, el, ahora sí que la teoría, es súper importante, va, y son dos horas al día, este, de, de teoría, y de práctica, son de tres a cuatro horas, en locación, en un lugar, en algún lugar, algún parque, algo así, va, entonces está divertido, nos los pasamos bastante bien, aprenden mucho, y pues a mí me da, me da gusto dar clases, entonces no, está divertido, pero bueno, este, pues quienes estén interesados en aprender más, ahí ando, este, ya les dije, ahí los temas que manejo, también estoy en Nikon School, afortunadamente, este, y estén pendientes, porque de este curso, del básico, de hecho, va a haber una dinámica con Biorza, que también les agradezco muchísimo, porque gracias a ellos, tengo todo este equipo que ven, que ven ustedes aquí, fíjense que, Biorza va a hacer una dinámica, y por parte de ellos, va a haber, van a regalar un lugar para el curso, entonces, estén pendientes de sus redes sociales, sobre todo, del Instagram y el Facebook, porque, se va a hacer una dinámica, vale, entonces, estén pendientes, porque igual y alguien se gana un lugar gratis, entonces estaría bien padre, va, este, muy bien, eh, los cursos en línea, anótame porfa, claro que sí, Dey, con muchas gracias, con mucho gusto, perdón, muchas gracias, este, si están interesados, igual, eh, me pueden escribir, posteriormente, o me anexan al, al Instagram, o a, este, aquí les pongo igual mi mail, y, este, me pueden mandar un mail, y me dicen, ah, es que Rob, mándame la información, yo estoy interesado, bla, bla, va, este, aquí se los voy a poner, y ya los anexo en el Excel, y, este, y ya vamos viendo, va, ahí está mi mail, perfecto, pues espero hayan aprendido algo nuevo, a mí me gusta compartir, obviamente, pues también trabajo, y también me dedico a esto, a, este, a dar cursos y demás, este, ahí se ve mucha más información, no, eh, pero, pues espero les haya ayudado, este poquito de, de info que les di, sobre todo a todos los que están, empezando, este, y pues también hace mucho que no compartía con todos ustedes, aquí en el grupo, recuerden que, pues, eh, cuentan conmigo, cualquier cosa que necesiten, ahí estoy, me pueden contactar, y, pues espero vernos en alguna caminata, o en algún evento que hagamos, o en algún curso como tal, entonces, pues me dio mucho gusto estar con todos ustedes, espero estén muy bien, espero que este fin de semana, o bueno, esta semana santa, este, disfruten mucho, sus vacaciones, tomen muchas fotitos, y si quieren que las vea, pues, igual, enséñenmelas, ¿va? Entonces, bueno, este, ya me despido, ahí está, ahí les deje mi mail en los comentarios, por cualquier duda, este, cualquier comentario, estoy en redes sociales, si alguien gusta seguirme, en Instagram, estoy como Rob Ferrer Photography, y Rob Ferrer, y en YouTube, estoy como Rob Ferrer, entonces, ahí igual, en YouTube, hay más información, este, que les puedo, que les puedo, eh, obsequiar, entonces, bueno, ya me voy, Roquen durísimo, y arriba, Niconistas México, ya me voy, ya hay que dormir, ah, no es cierto, bueno, ahora sí, ya me voy, vamos a detener, un gusto, buenas noches, bye, bye.